Que me está perdiendo, que así va su aire vida mía, yo soy viento Y como lo hago, pa' saber que estás haciendo Si lo que más me mata de ella solo soy silencio Será que pasa el tiempo y nada pasa por a mi Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, ni la realidad Mereces tú la pena o la pena no sobra ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada Me abraza como si el mundo se acabara mañana Me dice que a pesar de todo yo seré su casa Pero hay casas que se cierran y ya ves que ya no encaja En mi pecho hay enfermos, en tus manos hay datas Tu cuello era mi templo donde mi boca rezaba Tenerte a ti de cena, miraré como velabas Tan solo son recuerdos porque ya no queda nada Y esos son recuerdos porque ya no queda nada Dímelo Husky Que la guitarita llora Se va a caer de todo a mí Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Mereces tú la pena o la pena no sobra ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Por eso mátame, di la realidad Mereces tú la pena o la pena no sobra ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Se vas a retomar a mí Dímelo Husky Es que para olvidarte mejor mátame Así te olvido antes Yo olvido todo el daño Te tengo bajo mi piel Vas a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural estando contigo Tu cuerpo cristal y yo me corté por ti No puedo quererte más no está permitido Te tengo bajo mi piel Sin léví主 Si tremendo lo que harás Es que seició También te movió Tú se liber raising